Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de próximo turno. En esta ocasión es mi turno a traer un unboxing del juego Dune Imperium. Y bueno, este juego es bastante reciente, de hecho salió el año pasado y era planeado como para que se estrenara junto con la película porque de hecho está inspirado en el mundo de la película, también como en los libros, en toda esta saga literaria. Así que pues lamentablemente por situaciones, ¿verdad? No pudo salir la película con el juego, pero la verdad es que está bastante, bastante interesante. A mí y a todos nos hemos aprendido demasiado. Veamos su contenido. Bueno, como ven la portada está muy llamativa, de hecho es lo que a mí más me llamó la atención. Yo cuando pensaba que como que está el Dune y el Imperium tenían como un detalle como dorado, o sea, como de que sí brillara, como hot stamping o algo así, la verdad no. Pero aún así la ilustración está muy muy bonita, o sea, esto es como que el Dune, o sea, tal cual el planeta donde está como que la especie, que es la cosa más codiciada de todo este universo y lo más como difícil de conseguir. Entonces, pues aquí están como los otros planetas y todo eso. Está diseñado por Paul Denen, que es de los mismos diseñadores y creadores de Clank y la verdad se nota por sus mecánicas. Ahora, por los costados, pues tenemos la verdad lo mismo. Aquí no hay nada diferente. Y por el reverso, lo que vemos, miren, como les dije que está inspirado en la película, aquí se ve este personaje, que pues es el personaje de Oscar Isaac. Aquí está Zendaya, aquí está, ¿cómo se llama este? Jason Momoa. No sé cómo se llama su personaje. Y también hay uno de personaje de tablerito que es de Timothee Chalamet, pero ya lo van a ir viendo. Aquí está como que ya todo desplegado, los recursos, el solari, que es la moneda de ese lugar, la especie, que es lo más codiciado, el agua y pues así. Ahora vamos a abrirlo. Ok, lo primero que vemos es el manual. Está pues del tamaño de la caja. Está grandecito. La verdad, son varias hojas de manual, ¿sí? Si quieren ver el tutorial, pues denle clic aquí para que pues vayan a verlo porque la verdad está todo muy bien explicado. De todas maneras, es un juego fácil de entender y pues ahí van a ir viendo. Ahora, estos dos como anexos son para el modo de un solo jugador y de dos jugadores porque pues tiene como que esta parte de automa en los que pues sí, vas a manejar tú a la computadora, entonces, bueno, a la computadora. Entonces tú solo puedes jugar. Y la verdad, no lo he probado, pero dicen que funciona bastante bien. También tenemos el tablero. Disculpen si está como muy desordenado, pero pues el inserto, ahorita ya vamos a hablar de eso. Aquí está, por el reverso no es nada. Aquí está, es de cuatro lados. No tiene doble corte aquí, así que pues está un poquito más frágiles estos tableros, pero pues es lo que hay. De todos modos está bien, o sea, es mate. No tiene nada de esto. Es igual que la portada. A diferencia de esto, del tablero a la portada, es de que esto se raya demasiado fácil. O sea, si le encimas un juego, ya se te rayó seguramente. Así que tiene que estar casi casi de que lo compres. Y aparte, si es que te molesta o algo así, que se rayen los juegos o las cajas. Así. Pero el mapa, a pesar de tener como que el mismo acabado, no llega a pasar esto de que se raye. Porque realmente pues no lo manipulas, pero sí puede ser de que se te llega a manchar un poquito. Pues por, o sea, es como ese material de que lo miras y ya, o sea, lo ves y ya algo le pasó. Pero bueno, en colores pues vemos que están como que muy, no tan vibrantes, por así decirlo. Si acaso lo que más llama la atención, pues era como que el verde y el morado. Pero lo demás está como que muy tenue. Y pues lo que hay más es como esta parte de desierto. O sea, el tono como arena, amarillo y así es el que predomina. Pues bueno, aquí vemos como todas las casas donde te puedes ir tú a colocar tus trabajadores. Porque es una colocación de trabajadores, un deck building y todo eso. Aquí hay espacios para que tú pongas más cartas que son de conflicto. Aquí te dice como que el resumen de la ronda. Y los puntos de victoria, todo esto. Entonces está bien, la verdad. En partidas de cuatro jugadores, sí abarca bien en una mesa pues mediana. O sea, sí son varias cosas ya desplegado. Como les dije en el tutorial pueden verlo más a detalle. Pero pues no abarca como que tanto, tanto, tanto espacio como otros juegos. ¿Qué más? Bueno, tenemos los tableros de jugador. Bueno, de facción. Porque cada, o sea, puedes tener como que tu propia facción para todo el juego. Y te dan como que un efecto adicional. Como les dije, como está basado en la película. Pues aquí vemos, aquí está Timothy, aquí está Oscar Isaac. Aquí está este Drax. Bueno, el que hace el actor de los Guardianes de la Galaxia y todo eso. No sé cómo se llama. Bautista o algo así. Y los demás no los ubico. Pero sí, está basado en las películas como en los libros. Así que eso es un plus muy importante porque para quien le gusta así como que el arte basado en personajes reales. O sea, con actores reales. Pues aquí está como que una muy buena implementación. Por el reverso lo que vemos es como que el resumen de la ronda por si se te olvida o algo así como ya más detallado. Este es como un cartoncito bastante delgado. También es acabado mate. A mí me llamó mucho la atención como que todo este estilo que tiene como de pincel, como entre pincel y acuarela. Pero también es como realista, fotorrealista. Bueno, pasamos a los recursos. Tenemos el agua. Todo esto es de madera. Está como... pues es madera ligerita. Tenemos esta que es la especia. Parecen zanahorias. Pero no, son especias. Con ranch. Ajá. Si tienes un ranch, lo pones ahí al lado y ya. Y este es el solari, que es la moneda de ese universo. Tenemos tamaños grandes. Estos equivalen a 5, estos equivalen a 1. Igual con la especia. Esto no está como que diseñado para que sean ilimitadas. De hecho, pues si se te acaban y cosas así, pues tienes que imaginarte a los demás, ¿no? Y esto digamos que pertenece a cada una de las facciones. Todos los colores tienen estos mismos ítems, que son 3 trabajadores o 3 agentes, como tú quieras. 2 marcadores de estos, 3 marcadores de estos, 1 de estos y 20 cubitos. Entonces todos los colores incluyen lo mismo, que es color azul, color verde y color rojo. Pero ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Estos 4 colores. Y de hecho, ya está como que en camino la expansión. Así que yo realmente no he visto como de qué vaya a tratar. No sé si vayan a ser nuevos personajes o expansión para más jugadores. No lo sabemos. Pero hay que estar atentos porque la verdad, este juego sí vale la pena tenerlo. Bueno, en cuestión de tokens, también tenemos este que es el del primer jugador. Que es como el gusano del desierto. Es como lo característico de Dune. Y también tenemos estos otros tokens. Estos son específicos del personaje que es este. Por el reverso tiene como que los íconos de las diferentes como casas. Y aquí también están estos tokens de las mismas casas. Que igual estos se colocan en el tablero y todo esto. Pero estas solamente, les digo, se utilizan con este personaje. Pero es cartoncito, está grueso. Si es como doble placa. Entonces también está bien. Estos también. Y estos. De todos modos, pues realmente estos se van pasando como entre jugadores. Se pone la cosa muy interesante con estas, ¿eh? De verdad. Ahora sí vamos a pasar a las cartas. Ya que este es un juego de deck building. Y las cartas deberían ser lo más importante. Primero, estas, quiero hacer la mención. Todo lo que tenga como por el reverso. Como el planeta o como la portada. Va aparte. Y todas las azules. Como lo que les decía del inserto. Realmente como tiene muchas cartas y muchas cositas así. Viene como en dos espacios libres para que tú eches todo. Y allá. Eso es lo que no me gustó del inserto. Porque realmente las cartas se te desbalagan. A menos de que tú las pongas en tus propias bolsas. Así es una manera de tenerlo ordenado. Pero ese es el único punto que no me gustó. Como de la organización de esto. Que no tiene divisiones. No hay como ponerlas. Y se me hace raro porque si es de los mismos de Clank. Como ya hemos visto. Bueno, si no han visto el tutorial de Clank y su unboxing. También le pueden dar click aquí. Que tiene todo muy bien hecho en su inserto. O sea, cabe todo. Tiene espacio pensado para todo. Inclusive si enfundas las cartas. Ahí te cabe y no se te mueve nada. Y eso me sorprende de aquí. Que no se haya incluido. Algo así. Entonces, bueno. Estas cartas. Las que les digo que son como de fondo azul. Son para el modo de solitario. O de dos jugadores. Porque les digo que si juegas a uno o dos jugadores. Tienes que usar a fuerzas esto. Y bueno. Estas cartas lo que tiene. Es como lo que. A donde van a ir. O la acción que va a hacer. Ese modo automático. De que. Ah, pues vete aquí. Y recoge esto. O haz esto. Entonces la verdad. Todo está bastante automatizado. Para que todo esté muy balanceado. Ya que de hecho. A mí lo que me gusta mucho de este juego. Es que. A donde sea que tú vayas. Algo haces. O sea. A lo mejor no es tu estrategia. Pero a donde sea que vayas. Mínimo. 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 Estás haciendo algo. Y avanzas de diferentes maneras. O sea. La estrategia aquí puede cambiar. Todo. Todo el tiempo. Entonces bueno. Estas son todas las cartas. Para el modo. Pues de uno o dos jugadores. Por el reverso. Pues vemos aquí. House Agal. Que supongo. Supongo que es como una casa también muy importante. Como en el juego. En el universo de Dune. Y pues. Es carta normal. Tamaño estándar. Y la impresión es mate. Bueno. No es cierto. Tiene como un poquito de brillo. Pero poquito. De todos modos. Sí recomiendo también. Como es un juego que seguramente van a jugar bastante. Ya que es un poquito tardado. Pero no es difícil de jugar. Entonces. Sí creo que van a jugarlo muchito. Así que. Si quieren enfundar sus cartas. O si son los que cuidan mucho sus juegos. Pues háganlo. Muy bien. Ahora. Esto sí lo tengo separado. Son las iniciales. Cada quien empieza con 10 cartas. Que es estas. Ténganlo mucho en cuenta. De todos modos. Los pueden diferenciar. Porque las cartas iniciales. Aquí no tienen ningún punto de persuasión. Las que tienen punto de persuasión. Pues son estas. Entonces todo lo que tenga esto. O aquí te venga como una flechita. Como ven aquí no lo tiene. Estas son las iniciales. Así que esto tampoco. Según recuerdo. Recién lo abres. Esto no estaba como que organizado realmente. Venía como que agrupados. Como todas las dagas agrupadas. Entonces ahí tú ya tenías como que ir dividiendo. De todos modos. El manual te explica cuántas son de cada una. Ahora por el reverso. Pues como ya vieron. Pues esto. Igual que la portada. El Dune y todo eso. Así que. Pues ahí está. Aquí también están estas cartas. Al igual que en Clank. La oferta que es como por ejemplo. Que no se mueve. También aquí está. Son false paces. Que es como que irte a cualquier lugar del mapa. Aquí están como que las cartas más baratitas. Y las cartas que te dan un punto de victoria. Estas son como las más útiles para subir de puntos. Pero pues digamos que. Te cuestan pues. Algo ¿no? Creo que esta es la más cara. Así que por eso lo tengo separado. Para que todo esto que no se va a mover. Este junto. Y no tenga que hacer un desmadre. Acá afuera. Ahora este token de madera. Que se me ha olvidado mostrarles. Es como una gente. Es como un. Digamos que en este universo. Hay como hombres máquina y todo eso. Así que. Pero están como que. Como tipo. No los quieren tanto. Así que. Está este único. Ahí en el mapa. Tú lo puedes contratar. Para que te ayude a hacer otras acciones. Así que pues ahí está. Es de madera. También está como bastante ligerito. Y pues ya. Ahora está este deck. Que es el chido. Porque esta es como la. Lo que tú vas a poder ir adquiriendo. A lo largo del juego. Este es. Si has jugado clan. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Porque esta es como una mecánica. Muy 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 parecida. En la compra de cartas. Y todo eso. El punto azul. Esto que está arriba. Es el punto de persuasión. Que es lo que te va a costar. Digamos que aquí. Es en el área. Donde te puedes mover. Ya que si es. Es una colocación de trabajadores. Pero realmente. No lo puedes mandar tú. Así. A la que tú quieras. Y a que trabaje por ti. No. Tienes que mandarlo con las cartas. Digamos que estos símbolos. Son los que te van a decir. A dónde puedes mandar. A esos trabajadores. Y este. Es otro. Efecto adicional. Que puedes hacer. No todas cartas lo tienen. Y el punto de abajo. Son como que. Hay una fase que se llama. De revelación. Y eso te va a permitir. Para Barsi. Comprar tus cartas. Bueno. Bueno. Y aquí vieron todas estas. Veanlas bien. Porque voy a quitarlas. Para poner el resto. Ah. Como les dije. Aquí está Sendaya. Aquí está. Este. El personaje. Que al parecer se llama. Duncan Idaho. Y este se llama. Chani. Pues está. Todas las cartas. Tienen pues su costo. Su efecto. Y a dónde te puedes mover. Con esas cartas. De todos modos. Muchas se repiten. Como pueden ver. Pero pues. Como no me puedo detener. A ver cuál ya salió. O cuál no. Pues por eso muestro. Todas. También para que sí vean. Realmente ustedes. Pues cuántas hay. A por de cada una. Y todo esto. También lo que ven. Como rojo de espada. Son para el combate. Porque este juego tiene de todo. O sea. Colocación de trabajadores. Deck building. Combate. Eso está muy completo. Y eso es lo que me gustó. Muchísimo. De todo este juego. Vean. O sea. La variedad. Sí es como muy vasta. De cartas. Porque ya ven que a lo mejor. En Clank. Se repetían como que. Unas más que otras. Pero en este caso. No. Y sí. Sí menciono mucho Clank. Porque sí comparten muchas cosas. Además. A mí me funciona. Para que ustedes también. Pueden relacionarlo más fácil. Para que puedan tener. También como que mecánicas. Y todo eso. Por último. Tenemos. Estas cartas. Más pequeñas. Que son de intriga. Y de conflicto. En todo el juego. Tiene que hacer conspiraciones. Darnos de madraza. Las de intriga. Aquí están. Hay de tres tipos. De plot. Que es como la parte. Donde tú estás tramando. Toda la estrategia. Estas rojas. Que son de combate. Que son pues tal cual. Cuando vayas a pelear. O las que son como azulitas. Que son para el final del juego. De todos modos. Aquí abajito te dice. Y te dice aquí. Está bastante. Está muy intuitivo. Lo que te dice. No hay como que confusión. De todos modos. Si te llega a causar alguna confusión. Puedes verlo en el manual. También está como que explicado. No todas las cartas. Pero la simbología. Así que ahí te puede dar. Como que una mayor. Como guía. De todo eso. Pero bueno. La verdad. Está muy variante. Muy variado. Y créanme. Cuando les digo. Que estas cartas. Te pueden dar la vuelta. A todo el juego. A los combates. Y al final. O sea. Están muy bien pensadas. Estas cartas. Son secretas. Y tú sabrás. Cuando las utilizas. Ahora tenemos. Las cartas de conflicto. Hay cuatro cartas de conflicto. Nivel uno. Porque estas se van creando. Como un mazo. Aparte. O cada juego. Son diferentes. Aquí están. Otras de nivel 2. Y de nivel 3. Entonces cada. O sea. En los combates. Pues quien gane. Pues se lleva las recompensas. De primer lugar. Segundo lugar. Y todo eso. Y pues prácticamente. Eso es todo. Por este unboxing. Y bueno. Eso fue todo. Por este unboxing. De Dune Imperium. Cuéntenme. Qué les ha parecido. O sea. En cuestión de componentes. Veanlo. Si vale la pena. Además. El precio. Tampoco está tan mal. Porque es un juego. Muy divertido. De verdad. Muy divertido. Ya les daré. Como mis impresiones. Acerca de la mecánica. Y del juego. En el tutorial. Pero ahorita. En cuestión de componentes. Y el arte. Está. Pues bueno. Ya lo pudieron ver. Todo combina. Muy bien en colores. Porque eso a mí. Siempre me gusta mucho. De los juegos. O sea. De que tengan el arte. Bien pensado. Y que digan. Ok. Y este color. Si combina con todo esto. Y el arte. Como que sí. Seguir. Seguir como toda una misma línea. Así que esos detalles. Yo sí los aprecio. Tiene componentes. Pues muy bonitos. O sea. Es madera. Es madera. Sí. Pero el color. Está bien. Llama la atención. El tamaño también. De los componentes. Está bien. También el tablero. Es un buen tamaño. Pero. Digamos que todo desplegado. Para cuatro jugadores. No abarca tanto en la mesa. Entonces también. Para si tu mesa es pequeña. De pequeña. Mediana. Sí puedes caber. O sea. Una muy pequeña. Pues no. No creo. Pero una. Entre pequeña y mediana. No sé si me explico. Sí puede caber. Muy bien. Y te queda espacio todavía. Así que bueno. Estas fueron mis impresiones. De Dune Imperium. Esperemos que les haya gustado. Este unboxing. Y nos vemos. En un próximo turno.